Bailada para enamorados Canción que inspira la ilusión Para aquellos que ven en la luna Un brillo distinto Para aquellos que ven en las flores El rostro de su amor Enamorados Seros que sueñan Porque en la vida Tienen una ilusión La brisa es música de besos La noche truma de ansiedad Ansiedad de sentirse a su lado Y tener sus caricias Ansiedad de sentirse a su lado Para escuchar su voz Bailada para enamorados Para enamorados Canción que inspira la ilusión Para aquellos que ven en la luna Un brillo distinto El amor El amor inspiro esta balada Para enamorados Para enamorados Para enamorados Para enamorados Para enamorados Para enamorados Para enamorados